ocurre en el gobierno desde el inicio que se formó, son dos gobiernos en un gobierno. Y la señora vicepresidenta manda y mucho, manda por encima de Calviño y manda por encima de Escrivá. Dicho lo cual, ¿que necesitamos una reforma del sistema de pensiones? Por supuesto. ¿Que la mejor manera de reformar el sistema de pensiones es ampliando la edad de jubilación? Pues tengo mi duda, ya vamos por los 67 años. Y antes de reformar o de ampliar la edad de jubilación, lo que tendremos que pensar es si consentimos a las grandes multinacionales, es decir, bancas, eléctricas y telecomunicaciones, las prejubilaciones de sus empleados con 52, 53, 54 años. Porque así, así, yo en tres o cuatro años ya estaría prejubilado. Y no es mi intención ni de prejubilarme, ni de apuntarme a una de esas que me vaya a mandar al garete. Eso por un lado. Pero claro, si aquí lo que buscamos es dinero, y este señor cuando estaba en la IRES dijo que el gobierno se gastaba 14.000 o 16.000 millones de euros más que se iban por las rendijas de las puertas, bueno, pues que los recupere y los inviertan ahí. Que eliminen los chiringuitos políticos. ¿Cuántos chiringuitos políticos hay? ¿Cuántas subvenciones, ayudas en mamandurrias está dando este gobierno? Bueno, pero vamos a ver, sí mismamente ayer, ayer no sé si se aprobaron 10 millones para nuestros compatriotas de La Palma y el mismo Ministerio de Igualdad e Inclusión que preside la señora Montero, tiene un presupuesto de 400 millones de euros para ella y sus cuatro amigas, la banda de la tarta, que luego resulta que a final de año se reparten incentivos como si fuese una empresa. Como si fuese una empresa, se reparten beneficios. Un ministerio como el de Igualdad que lo ha dado muestras de ser de utilidad en cosas prácticas con 450 millones de euros de presupuesto frente a 10,5 millones de ayudas para La Palma.